Pero luego hay otro tema muy importante en el cual no pensamos nunca y es muy importante y ahora en enero todavía más importante. Y es la famosa frase de ser eso, ¿no? Antes de entrar, dejen salir. Eso me da un miedo. Es decir, cualquier movimiento que vaya a hacer el Atlético de Madrid va a estar supeditado a las salidas. Si hay salidas o inesperadas por parte del club o incluso que las fuercen, porque si por ejemplo viene algún club con algo de dinero, si ponemos el ejemplo de Guido Rodríguez en el Betis, podemos poner el ejemplo del Atlético de Madrid de Mario Hermoso. Si alguien viene a poner dinero por Mario Hermoso, que el club quiere que renueve, si Meone quiere que renueve, pero si ofrecen dinero se puede ir. Si hay alguna oferta, aunque sea por el sueldo y aunque no pagan nada por Savic, el Atlético de Madrid le abre la puerta a Stefan Savic y eso te obliga a buscar recambios en esas posiciones. Entonces, también hay que pensar... El mercado de enero es muy diferente al mercado de verano porque en el mercado de enero quieres que sí o sí la prioridad tiene que ser lo que te salga reponerlo bien o tener claro que lo que tienes puede reponer lo que vayas a vender. En verano es diferente porque en verano al final tú planificas con las posiciones y con todo. No piensas en que se vayan a ir determinados futbolistas. Algunos sabes que se pueden ir, pero la gran mayoría lo miras desde otro punto de vista. O sea, en enero no, porque en enero casi todos juegan la carta de los últimos seis meses del contrato y al igual que la juega Atlético de Madrid, futbolistas que les interesa, la van a jugar otros clubes, por ejemplo, italianos, perfectamente podría venir alguno, porque hay equipos italianos que están detrás de Mario Hermoso. Perfectamente puede darse esa situación de que la Juve o el Milan venga por Mario Hermoso o a lo mejor nos lo tomamos a cachondeo, porque tú y yo ya hemos hablado antes de cierto jugador de la Juventus muy apetecible, pero la realidad es que en las condiciones que está ahora es una hora o nunca prácticamente. Y por eso creo que quizá no sería de extrañar que si la Juventus estuviese interesada en Mario Hermoso o en algún otro futbolista de los que acaba con Rato, se plantee, ¿no? Creo que estamos mezclando un poco los temas y la gente se está... No, pero hay que mezclarlos, se mezclan, se mezclan porque al final... Yo creo que... Van juntos, van juntos, van juntos y la Juventus es uno de los clubes que más interesado está en Mario Hermoso. Sí, también en el Depor... Eso se puede decir, sí, pero después lo acaba el contrato en seis meses y Mario Hermoso sí, ¿vale? Son dos casos diferentes. Luego, el caso de Blaovic, evidentemente, el Atlético de Madrid necesita un delantero y Blaovic, a pesar de todo, mientras no renueve contrato con la Juventus, que me dicen que tiene un sueldo bastante alto, es el problema que hay con Blaovic, mientras no renueve contrato con la Juventus y siga en las condiciones en las que está ahora, suplente, recambio, no está siendo titular, se le abre poco a poco la puerta de la Juventus. Entonces, por mucho que parezca mezclar, al final son dos temas que van unidos. Si la Juve de verdad quiere a Mario Hermoso y el Atlético de Madrid necesita un delantero, porque la prioridad para Simeone siempre ha sido el delantero. Ahora está encantado con la versión de Morata, pero también sabe que Morata en cualquier momento se puede apagar o se puede lesionar incluso. Y Memphis sabe que no es fiable, él quiere un delantero por encima de todo. O se puede ir. O se puede ir, mira, no, no, también, claro. Es que se fuera por el club Memphis, está perfectamente. Ya me la has dejado votando, Mate, ya te pregunto, ya pasamos de tema. Pasamos de tema al tema del delantero, ¿no? El Atleti podría ir al mercado si Memphis vuelve a lesionarse o piensan que no vaya a dar el rendimiento que pueda dar, ahora que hablamos de Blahovic, pero digo, un delantero que a lo mejor puede no ser él, puede ser otro, o incluso si por lo que fuera no pudiera salir en enero pudieran traer algún cedido. Bueno, el tema delantero, yo creo, yo creo, o sea, hay que ver un poco qué tal evoluciona el tema de Memphis a nivel de lesiones. ¿Me escucháis? Es que aquí... No te preocupes. Bueno. No te preocupes. No, estaba diciendo que a nivel de delanteros hay que ver un poco qué tal va el tema de Memphis, si se recupera o no, qué tal su aspecto físico, ¿no? Y yo creo que el Atleti si tiene que cambiar cromos y jugadores en la delantera va a esperar hasta junio. O sea, que a día de hoy no creo, o sea, a día de hoy depende qué tal va el mes de diciembre para Memphis, claro. Pero de momento de momento los movimientos van a por otros otros sitios de la plantilla. Porque bueno, claro, repito, yo no creo que al final, bueno, yo creo que al final Morata se va a quedar seguro en enero a pesar de las ofertas que tiene. Sí, lo de la MLS ya lo olvidamos, ¿no? Claro, pero nada. Bueno, este tema yo creo que hay que dejarlo ahí a un lado y ver durante el mes de junio qué puede pasar. O sea, yo lo que sé yo es que en enero a lo mejor el tema delanteros del Atleti no va a cambiar mucho. Repito. Solo podría cambiar si sale Memphis. No, bueno, el Atlético quiere ver un poco qué tal va el tema de las lesiones de Memphis. Si se recupera, qué tal va él. Pero, pero claro, hay, por ejemplo, yo creo que a lo mejor van buscando más un central. Claramente tiene que, tiene que, hay que ver qué va a pasar con Mario Hermoso, hay que ver qué va a pasar con Savic, hay que ver qué va a pasar con estos jugadores. Claro. Pero, pero, pero bueno, hay que ver qué va a pasar con el tema de Arabia. A eso me refería antes, a eso me refería antes con lo de hay que esperar quién puede salir antes de ver quién pueda llegar porque si, por ejemplo, tiene que salir Hermoso o Savic, evidentemente, lo primero que vas a ir a buscar en el mercado es un central. Si tiene que salir un lateral, entonces, claro, al final, no puedes perificar igual que en verano porque al final tú estás aquí con supeditado a lo que pase con las salidas antes. Y fíjate que el tema de las renovaciones de Hermoso y de Coque no, o sea, que no avanzan. O sea, creo que se ha dicho un poco de todo pero la verdad, la verdad es que de momento el tema está parado así que Mario Hermoso o sea, en enero podría irse bajo una pequeña indemnización a lo mejor, ¿sabes? Pero bueno, vamos a ver si el tema va a cambiar porque el tema de las renovaciones depende también de si al final el Atleti va a ofrecer un poco lo que los dos jugadores piden pero esto lo vamos a valorar un poco más adelante pero de momento yo veo yo veo el club al club trabajando mucho porque estoy hablando por un tema de fichajes porque yo creo que entre enero y junio van a cambiar algunas piezas y el club está trabajando bastante porque defensa y centro del campo algo va a cambiar y en junio yo creo también arriba pero vamos a ver antes de entrar en el tema renovaciones tengo que hacerte esta pregunta aunque puede que sea un poco quizá surrealista plantearla pero la voy a plantear igual porque es uno de los clubes que siempre ha estado detrás de este futbolista y como hemos hablado también bastante del otro futbolista entonces yo planteo ¿sería muy loco pensar en un intercambio de sesiones Memphis Blavovic? creo que creo que sí creo que sí sobre todo por el sueldo que tiene Blavovic pero si te fijas las condiciones son parecidas dos jugadores que no terminan de encontrar su sitio por las lesiones que no terminan de estar cómodos que quizá puede que necesiten un cambio de aires en el caso de Blavovic quiere jugar en España hace mucho tiempo y en el caso de Memphis la Juventus lleva varios años detrás de Memphis y si sale Memphis del Atlético de Madrid en el mercado europeo Italia es de los pocos lugares que le puede quedar a Memphis creo firmen fichen ya o sea soy muy fan lo siento mate no yo o sea de momento no tengo no tengo cosas sobre este sobre este tema sobre este asunto yo sé que la Juventus está buscando un delante o sea todo lo que me dicen es que los clubes claramente ya trabajan pero para junio o sea en junio algunos temas pueden pueden tomar forma yo creo es verdad que la Juventus está buscando delantero pero para junio es verdad que el Atleti claro quiere quiere ver un poco qué tal va el tema de Memphis pero también en junio qué va a pasar con Morata ahí quería ahí quería llegar ahí quería llegar ahí quería llegar a Morata a Morata quería llegar por eso por eso menciono tanto a Vladovic porque si hay un delantero con el cual Morata quiere compartir plantilla y Morata quiere estar es Vladovic pero yo creo hablando hablando de Morata cuántos años tiene Morata 31 no Morata claro Morata tiene 31 y Vladovic recién tiene 23 parece que hablamos de un delantero más mayor pero tiene 23 años solamente no es que yo sobre Morata puedo decirte simplemente de un tema de vida o sea de un tema de vida de su familia te estoy perdiendo te perdemos mate me perdéis ahora 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 sí ahora sí no el tema el tema de Morata estaba diciendo hay que hay que esperar un poco hay que esperar un poco hasta junio yo creo porque depende también de lo que de lo que va a pasar con su familia de lo que quiera ser él y su familia bueno Morata ya tiene el contrato ya tiene el contrato firmado hasta 2027 ¿no? sí 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 no no claro claro está encantadísimo en el atleti está encantadísimo y él quiere quedarse y todo pero repito yo creo que hay que hay que ver un poco qué tal va el tema a partir del verano ahora no tiene mucho sentido hablar del futuro de Morata sí ni Major League Soccer ni otras ligas ni ni tampoco Italia yo creo que Morata porque además también lo decía ayer en una entrevista si no marco más goles en lo que va de temporada y ganamos un título o ganamos la Eurocopa Morata está más pensando en ganar un título con el Atlético de Madrid que que en marcharse entonces una vez ya le firmaron el contrato hasta 2027 que son tres años casi que de seguridad se está viendo su mejor versión yo no creo que Morata sinceramente esté pensando en marcharse ni en verano y me atrevería a decir que a Morata le queda mínimo una temporada y media en el Atlético de Madrid o sea este año y la próxima temporada seguro vamos yo casi seguro yo llegaría yo llegaría hasta la Eurocopa y luego vamos a ver qué pasa y ya está a ver cómo acaba la temporada no 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 a ver ojo porque si el Atlético de Madrid ya gana un título este año perdón Juanma si el Atlético de Madrid ya gana un título este año ahí sí se podría abrir la puerta de Morata eso es lo que iba a decir yo habría que ver si el Atlético de Madrid gana algún título y el papel que tiene Morata en la Eurocopa yo entiendo así lo que dice Mate de junio no es lo mismo acabar una temporada en la que el Atlético de Madrid es tercero en la que en Champions llegas hasta octavos en la que la Supercopa no la ganas y la de la Copa del Rey te pasa lo mismo de siempre que una temporada en la que ganes un título o dos ¿sabes? y luego va a ser la Eurocopa y vete tú a saber lo que pasa en la Eurocopa a lo mejor Morata gana la Eurocopa España que lo dudo y hace así y se revaloriza le llegan ofertas que diga joder con 30 años a lo mejor las puedo aprovechar ¿sabes? no digo la de la MLS de Galavia pero vemos que por familia Galavia no se va a ir yo que sé por pensar ¿no? por pensar me parece lo más lógico ¿no? la diferencia entre Morata acabando la temporada en junio sin títulos y con títulos a mí me parece que son cosas que podrían cambiar un poco el futuro de Morata queda ahí el tema Memphis Morata Blaovic que también está un poco condicionado aunque evidentemente para la dirección deportiva del Atlético de Madrid Blaovic sabemos que es el sueño pero el objetivo que tiene el Atlético de Madrid al menos pensando más a corto plazo y también por las dificultades que han tenido para fichar a Dustin Blaovic es otro es Santiago Jiménez es el jugador del Feyenoord de él sí que hay muchos informes buenos se ha tenido reuniones con el Feyenoord con esto de haber coincidido con ellos al menos para conocer la disponibilidad de negociar de cara al verano para ahora para invierno muy difícil que se llegue a negociar pero le han hecho saber al Feyenoord que el Atlético de Madrid está ahí y que Santiago Jiménez gusta que a Santiago Jiménez a Santiago Jiménez le gustaría también llegar a España y la opción del Atlético la valoraría pero como en esta plantilla muchas veces se cuenta con la opinión de los jugadores por eso os insistía tanto en el tema de Blaovic porque hay uno que quiere a Blaovic en el Atlético aparte de Berta ese es Álvaro Morato y ya es algo que se sabe nos oculta el tema yo creo que es pronto o sea no lo digo por decir simplemente porque es verdad es verdad yo veo movimientos de delanteros a partir de junio yo veo yo creo yo creo que Memphis Depay va a tener aunque sea seis meses más para demostrar que se puede contar con él por esto te digo así que yo creo que la idea la idea no es revolucionar la plantilla en enero la idea es intentar intentar reenforzar la plantilla hay posiciones que claramente están bueno están descubiertas porque claro por temas simplemente de números de números y de lo que pasó en verano y y de las de las lesiones como el mar pero pero repito vamos a ver qué va a pasar en defensa porque claramente si sale uno como bien has dicho tú tendrá otro pero 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 esto esto ya lo 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 deja para o sea hay que hay que valorarlo no te voy a decir cada día pero pero el tema el tema delantero que es el tema gordo que que gusta más a los aficionados yo creo que hay que esperar un poco a ver evidentemente pero también es verdad que la afición de la red está encantada con Morata ahora mismo tú solo piensas en un delantero porque tienes que fichar un sustituto para para un Memphis Depay con el cual no has podido contar y porque hay gente que todavía tiene reticencias con el rendimiento de Morata en en lo que puede ser la continuidad de la temporada pero y sin olvidar que ya tienes a Samu Morodion fichado sí Samu Morodion está en los planes futuros del Atlético de Madrid y sabes que te digo que yo personalmente me alegro mucho por por Álvaro Morata porque porque sé cuánto cuánta gana tenía y cuánto quiere al Atleti o sea que me alegro muchísimo por él porque está demostrando lo que lo que vale y sabe marcar y sobre todo porque él quiere o sea él quiere el Atlético de Madrid él quiere ganar un título en el Atlético de Madrid y esto esto me me alegra por él porque claro es bueno